¡Hey, hey, hey! ¡Let's take the whole world around! ¡Eh, tienes muchas fanáticas! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, ya, ya, ya! ¡Otra vez, otra vez! ¡Última, ya, última! ¡Última, hombre! ¡Sí, sepa! ¡Ahí, bueno, por ellos! ¡Saludos a todos los niños! A ver, que salúen los niños que le van a Wasabi. Buen noche A ir a la 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 Buen noche Aquí ¡Suscríbete! ¿Quién le vas? ¿Tú tienes que decirle que le vas a Wasabi o a Mochis? ¡A tu matero! ¿Por qué no te haces el perico? ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué no te haces el perico? ¿Por qué no haces el show? No, por mi tiempo ya pasó de perico, ahora no, aquí estoy de espectador ¿A quién le vas? ¡A Cuyacá le vas! ¡Cañero! ¿Qué te pasa? ¡A Cañero! ¡A Cañero! ¡Cañero! ¡No! Pero la esposa no está aquí, ella no es ¡Eee! 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 ¡A Cañero! ¡A Cañero! ¡Eee! ¡Eee! ¡No! ¡Yo soy Mochi! ¡Cañero! ¡A Morir! ¡Eh! ¡Mánimo, ánimo, ánimo! ¡Arriba Cineval! ¡Y arriba los mochis y también el culiacán! ¡Eh! ¡Ánimo! ¡Vamos por ellos, eh! ¡Hay que ganar! ¿Cómo vamos? Yo anduve seis años de perigo broncañero. Mi amigo Bomero, ¿y a quién le quiere mandar saludos ahí en Culiacán? A ver. Bueno, pues hay mucha gente ahí conocida del Bombero, en el Ángel Flores, es la atracción ahí. Le mando un saludo a todos los aficionados del Ángel Flores y a todo Sinaloa, con mucho gusto por este medio. Yo agradezco la forma en que me tratan y gracias a las autoridades, pues no hay problema alguno, tanto en Sonora como aquí en Sinaloa, con mayor razón. ¡Ánimo! Voy a salvarlo. ¡Eh! 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 ¡Bailogo, bailogo! ¡Eh! ¡Qué no! ¡Cementos! 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 Amigo, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Eso! ¿Cómo va el juego? ¿De quién le vas? ¡Bien! 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 ¿Cómo la vive en familia? ¡Bien! ¿Su hermanito? ¡Bien! ¡Eso! ¡Abrazo! ¡Un abrazo! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Espérame... ¡Gabla! ¡No! ¡Yah! ¡Packa! Ey! ¡Ba de la! ¡Ey! Pormb' Adiós ¡Echo! Ahyo Cometos 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 ¡Me ¡Suscríbete al canal! A la tercera base, el grupo 53 es dominado para el out número 1 en la cuarta entrada, la cuarta entrada que también le dio un poco de problemas al señor Almeida después de dos out, le dio una base por bola y luego logró dominar con una línea a la primera base a Juan Carlos Apergamboa que consigue Muñoz la casa. Eleva la pelota, el foul hacia las horas de la tribuna por la primera base. Tenemos un peón para él. La tercera entrada, lo que viene en esta situación en dos ocasiones, ahora en la quinta, se encuentra a Noé Muñoz, la caja llena, pero con dos out. Hay dos out en la pizarra, viene el lanzamiento a Juanita. Chocolate para Noé Muñoz, se quedan las bases repletas de calleros. Huelga al cero, agonizante en esta ocasión, el juego sigue dos por una a favor de los calleros de los moches. Público minotero, ¿cómo está usted? Aquí está nuestro amigo Marco y su invitado, mi estimado Alexander Azuaje. ¿Cómo está usted, amigo? Muy bien, muy bien, viendo cómo come Juan Pablo. Oye, no lo quería adelantar yo, esto ya le quería hacer de paparazzi, hombre. ¿Cómo se la pasa aquí en Los Mochis? Muy bien, muy bien. De verdad, siempre es un gusto estar dentro de esta ciudad donde a la gente le gusta tanto el béisbol, donde a ustedes disfrutan tanto del rey de los deportes. Y por supuesto, viendo a los calleros, que siempre, también dando mucha guerra al equipo que se presenta en este estadio. Normalmente, el que se mete aquí, tiene que bailar con la más fea, porque los calleros no quieren que se les vayan los triunfos en su casa. ¡Excelente! Oye, platícanos acerca de sus proyectos que tienes, mi estimado, para que comience a la gente. Como siempre, ustedes saben que estamos trabajando en Pro del Béisbol. Los invitamos a que sigan. Esto sí es Béisbol. Búsquennos en Facebook y en Twitter. Esto sí es Béisbol. Béisbol, les pido la palabra en inglés, ahí tenemos un programa de radio que sale todos los días laborales. De lunes a viernes y las 12, 13 de la tarde, hora local. Pueden ver por ahí qué es lo que estamos haciendo día con día. La verdad, entrevistas, reportajes, invitados con nosotros. De todas las ligas mexicanas del Pacífico que estamos hablando. Y es un programa que va a seguir transmitiendo durante todo el año. No solamente vamos a hablar del Béisbol del Pacífico. Grandes ligas. Nuestros representantes en las mejores ligas del mundo están también en entrevistas siempre con nosotros. Así que, pendientes. Porque el Béisbol es nuestra vida. Gracias a Dios que vivimos de esto. Y bueno, para ustedes, lo mejor siempre. Ánimo, voy a saludarlo. Quisimísimo Marco, ya está invitado de casa. ¿Cómo está usted? Ya está poniendo celoso. Sí, hombre. Con el corazón que se va el lunes. Sí. ¿Y cómo estás tú? Platica a la gente, mi doctora, todo lo que hace también. Bien, contento, ¿no? Sobre todo por la visita de Alexander. Y sobre todo por estar aquí una vez más con Juan Pablo Espinosa. Aparte de un buen compañero. Juan Pablo, que lo que salga. ¿Dónde está Juan Pablo? A ver, que se ponga allá. Lo teníamos a dieta. Está comiendo. A ver, Juan Pablo, váyanse para allá también ustedes. Pero estamos bien. Estamos contentos aquí, disfrutando de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿La experiencia de trabajar en estos momentos aquí? Muy contento, muy contento de estar aquí, por supuesto, con nuestros compañeros. Eso. ¡Biense más, Juan Pablo! ¡Biense más, Juan Pablo! ¡Biense más, Juan Pablo! Y bueno, estamos aquí, en los Mochis. ¡Félix! Finneza! ¡Biense más, Juan Pablo! En La Lomita, por parte de los... ...y tenemos, entonces, al dominicano Alexis Gómez, en la primera base, con el primero que se enfrenta, de la base con él. Ahora hay que comentar que Edwin Salas también tuvo actividad en el arranque de esta semana, el día martes, es decir, su segunda salida en esta misma semana. Buen trabajo de calidad en su salida anterior también, 5 entradas, 22 sombras, 20 de ellos legales, 2 carreras admitidas, 5 imparables, 2 bases y 4 ponches. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Cuando la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y salte duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Hoy es domingo, la pasamos increíble con tomateros y con cañeros. Van 2-1 y la fiesta está increíble, todos los niños traen una super fiesta, nuestros amigos de Mediacable, todo bien, alivianadote. Hoy domingo, con ganas de seguirle. Ánimo. Van 2-1 y la fiesta está increíble. Arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura, por el rey a mi lado Y que va a ficar esperado Quiero finir el futuro, balanza que es más locura Balanza que es más locura, por el rey a mi lado Y que va a ficar esperado Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oye, 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 oye Seja moreno, loira, viva danzar, futuro Oye, oye, oye Arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Aionix 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 Aionix